Hoy amaneció, si miren, hoy amaneció nuestra ciudad vestida de un velo blanco, mucha neblina, aquí llegando al trabajo, pero bastante. No se alcanza a ver con la neblina, llegando al trabajo aquí, así amaneció hoy, no se alcanzan a ver los celos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!